bueno señores de regreso nuevamente al canal y acaba de salir un tráiler de la KOF 15 y ya no están anunciando los dlc que van a ver que son por team chequen esto dlc character update team 1 ni siquiera ha salido el juego ya no están sacando dlc pero bueno rock en el doble repugna el parry tiene una habilidad nueva esa habilidad es nueva raging store y la hidden del aguante aguantense un momento está en 418 que pasó porque se ve tan cuadriculado gato regresa después de la 2003 creo que salía en la cof 11 no recuerdo pero regresa especial de la pata ese es súper yo nunca lo usé porque a mí nunca me gustó esa 2003 no recuerdan qué otro salida si eran fatal fury no recuerdo janet apareció janet de la cof 11 ok tiene la habilidad de siempre todo es con la pata y con los tacones si todos los tacones bien ok tingaro el segundo team billy ken yamasaki y jizz como en como debió haber sido de un comienzo sacaron a jen no está bien pero jizz hogar normal ajá pero viene vestido de civil y se ve más joven vienen con su ropa como de de rufián y insultan ahí es que hay un tercer team ya cuarto team 2022 autumni pretty me gusta eso vienen los dlc pero por tiene obviamente sabemos que va a estar el tiempo seguido el de yachiro chermicri eso se sabe pero me gusta eso van a ver dos tienes más no nos presentaron lo de este el de la ropa customer que va a tener terry y la ropa de leona como la de la 98 97 90 y 96 eh que les iba a decir no nos presentaron las habilidades de terry ni de billy el yike de terry de yamasaki ni de billy ni de jizz pero me gusta que hayan dlc yo creo que esto ha sido todo nos vemos en un próximo vídeo